El mejor gimnasio que tiene Salta. Turcola, ¿no? El turco para los amigos. Bienvenido, turco. Gracias. Y bueno, así la profe Karo Horizondo y las mellizas van a hacer una gimnasia tranquila, sí, de pilates, con material, así que la veamos. Perfecto. Esa es la propuesta de hoy. Hola, Karo, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Hola, bien, bien, todo bien. ¿Hoy hacemos actividad física o no hacemos actividad física? Obvio. Hoy está genial para hacer actividad física. El día ideal para hacer actividad física. O dormimos un siestón o hacemos actividad física. Exactamente. Hacemos actividad física, me parece. Y viste que hoy comemos suculento, ¿no? Entonces, mejor. Entonces hay que hacer actividad física. Y como no podemos salir a caminar al aire libre ni hacer ninguna actividad al aire libre, hoy es el día ideal para hacer nada. Exactamente. Este es un trabajo también que pueden hacer las embarazadas. Sí. Hoy vamos a dar un... Vamos a mostrar unos ejercicios de pilates con pelotas. Ustedes por ahí van a escuchar que le dicen fítbol, bueno, pelotas de pilates, un montón de formas de llamar a la pelota. Sí. ¿Qué es lo que me brinda esta pelota? Me brinda una base de trabajo inestable. Que ahora se escucha mucho y todo el mundo habla del entrenamiento inestable y de qué sé yo. Y de qué se trata es de que al ejercicio que hacemos agregarle algún estímulo, alguna base inestable. Perfecto. Porque en la vida diaria uno, digamos, pierde el equilibrio y lo tiene que recuperar. Exactamente. Y todos esos musculitos que trabajan en esa recuperación del equilibrio están como sobre exigidos y están un poquito descuidados y maltratados. Entonces ahora los llevamos al gimnasio. Vamos a estimular todo eso en una clase de pilates. Me encanta. Perfecto. Coméntale, Caro, que va gente grande a las 7 de la mañana, gente adulta. Sí. Este que tiene su problema y que no, ¿eh? En realidad no tiene edad el pilates. Tenemos varios horarios y hay chicas más grandecitas. Hoy vinimos las más jóvenes. Hoy vinimos las penchitas. Es que es para todas las edades. Sí, pero es para todas las edades porque no se animaron. Yo pregunté en la clase y dije, ¿quién quiere venir? Y no se animaban a venir. Pero por ahí para la próxima clase tenemos de todas las edades. Hay gente grande, chicos, mujeres que se están recuperando de alguna lesión, hombres pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí. Sí, pueden hacer. Sí, pueden hacer. Pregunta. Pregunta. A los barrios les cuesta muchísimo más porque a diferencia de otras actividades, el pilates trabaja con tracción y estiramiento durante toda la clase. Por ahí hay otras actividades en las que uno trabaja con tracción, con tracción, termina la clase y se dedica cinco minutitos a estirar nada más. Perfecto. En pilates trabajamos con tracción y estiramiento toda la clase. Profe, ¿con pilates qué hacemos? ¿Tonificamos los músculos? Tonificamos, mejoramos postura, trabajamos. En pilates le llaman powerhouse, que es la zona del centro. Y ahora lo van a escuchar mucho como core también. Son técnicas y metodologías y cosas que se van usando en el fitness. Ahora lo van a escuchar mucho como core. Se trata de tonificar y fortalecer el centro del cuerpo para que desde ahí trabajemos las extremidades. ¿Sí? Y esto nos sirve para aplicarlo en cualquier deporte. Si yo, por ejemplo, como la flaca que no vino, soy jugadora de tenis, el trabajar pilates me ayuda a tonificar el centro, entonces cuido mi columna, sobre todo la zona lumbar, que es una zona muy desprotegida, y puedo trabajar el deporte que yo elegí con prevención de lesiones, con una buena técnica, todo, porque tengo un mayor control de mi cuerpo. Bueno, bueno. El cuerpo del rugby. También. También. El rugby también. Les cuesta un montón. Les cuesta un montón, pero tendría que hacer pilates. Sí, lo que pasa en el hombre en general, que va a una clase de pilates y realmente se siente duro. Entonces empiezas a estirar. Es que los hombres son durangos, chicos. Y entonces, ¿qué pasa? No vuelvo más. Me siento duro y no quiero volver más. Y tiene que ser al revés. Si yo voy a una clase y me doy cuenta y siento que me está faltando estirar, entonces hago el esfuerzo y vuelvo. Aunque me ponga el fondo de la clase, después más adelante van a ir avanzando, se van a sentir con más confianza y van a ir avanzando. Bueno, parece que estamos nosotras para ablandarlos a ustedes, muchachos. En algún momento estaría bueno invitarlo al señor de... A ablandar el bolsillo, para los pachos. Para ablandarle la billetera, más o menos, desgraciados. En algún momento sería bueno invitarlo al señor de Chomba Fusca, que está al otro lado, que le interesa mucho este tipo de clases. Bueno, larguemos, que queremos ver, profe. Bueno, perfecto. Perfecto, perfecto. Por esta clase no van a tener mérito, pero vamos a mostrar algunos ejercicios. que pueden realizar con la pelota. Y van a ver que no es imposible. Mando un saludo grande a mis alumnas, primero. Que no se animaron a venir. Las esperamos para la próxima. Sí, aflojamos un poquito. Le mando un beso a mi tía Cristina, que es alumna de la profe. Y que no quiso venir tampoco, ¿eh? Bueno, se quedó la casa abierta. Ya la vamos a agarrar a mi tía. Suavecita, aflojamos la cabeza. Bien, suavecita al otro lado. Vamos a mantener siempre la pancita apretada, como si tuviésemos puesto una fajita, ¿sí? A apretar la pancita. Perfecto, ¿no va a hacer tener la pancita chata para el verano también? Sí, también, obvio. Perfecto. Acá, chicos. Vamos a poner los piecitos, separación de la cadera. Vamos a empujar la pelota lejos. Empujo el pecho hacia el piso. Y traigo redondito. Hundo, 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 hundo. Movilidad de espalda para entrar en calor, como en cualquier otra actividad, ¿sí? Y vuelvo a empujar el pecho hacia el piso. Y vuelvo a traer redondito, redondito. Me miro el pupo, me miro el pupo. Miro, 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 miro. Perfecto. Y nos vamos a quedar abajo. Me quedo acá. Empujo la pelota y empujo el pecho hacia el piso. Sin mover la pelota, muevo la espalda nada más. Y saco. Hundimos la panquita. Hundo, hundo, hundo. Y saco. Perfecto. Estirando mi piernita, nos vamos con la pelota hacia un lado. Eso. Estamos entrando en calor. Ahí sí trabajo, la espaldita. Sí, estamos entrando en calor. La parte posterior de las piernas y la espalda, que pierde un montón de movilidad. Con la actividad diaria, me quedo al centro. Hundo, cruzo una manito. No se escapa la pelota, ¿eh? No. Porque si no está complicado. En la calle nomás se escapa. Está complicada para ir a un lado. Y cambia, chicos. Cambia. Tago pecho. Trato de estirar mi espaldita. Se capó una, una cuadra. Se capó una, tú que corrió una cuadra. Como de pasito. Y nos vamos a ir al piso. Bien. Y nos vamos a arrodillar. ¿Sí? Vamos a mostrar un ejercicio para la zona abdominal específicamente. Vamos a apoyar los codos. Al principio, temblamos mucho sobre la pelota. Pasa esto porque estamos en contracción y el músculo se agota y empezamos a temblar. Y la pelota nos devuelve el movimiento. Pero no hay que tenerle miedo. Apretando la pancita, apretando la cola. Tomo aire. Exhalo. Hundo la colita. Y nada. ¿Cómo van, chicas? Exhalo. Perfecta, las chicas. Que me traje dos, Dios. Sí. Exhalo. Inhalo. Que no se quiebre la zona lumbar. Vamos a mantener la curvatura normal de la zona lumbar. ¿Sí? Sabemos que tenemos una curvatura lumbar. La vamos a mantener, nada más. Dos tengas ahí abajo. Apretar la panza, apretar la cola. La cabecita siempre alineada. Siempre trabaja en la misma línea del cuerpo. Apoyo atrás y nos vamos adelante. Empujo el pecho hacia el piso. Y volvemos a estirar la columna. ¿Ven que en pilates se trabaja mucho, mucho estiramiento? Sí. Es una hermosura. Bueno. Profe, y esto ayuda también a la contractura, ¿no? Claro. Apoyamos. Nos vamos un poquitito hacia adelante. Igual en las primeras clases hay opción. Si me da miedo subirme a la pelota, lo hacemos abajo al principio, ¿sí? Relajo los hombros, relajo mi cabecita. ¿Qué hace? Subo. Larga la pierna. Tratamos de trabajar el movimiento completo. Largo. ¿Me escuchan la música? Es lenta la música de pilates porque me tiene que permitir realizar la actividad tranquila. ¿Sí? Y largo, con control. El pilates en una época se llamó contrología. O ciencia del control del cuerpo. Después le pusieron pilates porque es el que la descubre. Don pilates. Don pilates. Entonces se trata de equilibrar, de que los músculos de nuestro cuerpito trabajen en equilibrio. ¿Sí? Perfecto. Pero se quiere ir a trabajar con la pelota. Yo recién me sentí, miras, de placentero que es. Sí, muy bien. Bien, vamos con las dos. Me voy un poquitito más adelante. Apretamos la pantita. Y hacemos todo el tiempo en la clase de pilates con que sentí que tengo el control en mi pancita. Si yo controlo esa zona del cuerpo, puedo hacer lo que quiera después. ¿Sí? Pero usted, ¿qué pasa si no tenemos una pancita y tenemos una panzota? ¿Nos va a costar un poquito más? No, no, porque en realidad lo que trabajamos son los músculos internos. Bien. La grasita de la panzota está por afuera de los músculos. Perfecto. O sea que si estamos un poco rellenitas no hay problema. No, no, no hay problema. Sostengo, sostengo. El pilates tiene cero estrés articular. Perfecto. ¿Qué significa que no vamos a golpear las articulaciones? Y si vos estás excedida de peso no va a pasar nada. Bien. Vuelvo despacito y me voy atrás. Lo bueno es que no es un ritmo muy exigente. Claro, lo podés seguir, digamos. Y acá. Es más, lo difícil es bajarte del ritmo que uno lleva. Claro. La gente por ahí entra a pilates y sigue apurada. Esto, relajo la cabeza. La verdad que como actividad todo el mundo debería hacer eso, chicos. Sí. Porque es sumamente relajante, estiramos, es descontracturante y vivimos todos tan enloquecidos con los tiempos. Es exacto. Y trabajamos un montón el tono muscular también, ¿no? Porque como es música lenta y se nos ve tan piola, parece que no trabajás. Y tenés que entrar y probar y... Bien, vamos con los dos. Estarís cantado. Tú. Claro. ¿Cuánto dura la clase, profe? Una hora. Una hora. Me encanta. Me encanta todo. Sostengo. Eso. Ahí estamos trabajando músculos posturales, 100%, ¿sí? Mirá qué hermosura. Ah, lo... Me voy atrás de nuevo. Empujamos la pelotita y bajo el pecho. Es impresionante cómo se gira todo, ¿eh? Sí, ahora vamos a trabajar un poquito glúteos porque a las mujeres nos gustan totalmente. Para endurecer... Eso es como que si vas a una clase y no trabajaste glúteos... Mmm, te faltó algo. Acá. Vamos a estirar, ¿ven? Las piernitas estiradas, los bracitos abiertos para ayudarme a mantener al principio el equilibrio. La pancita súper, súper apretada y hacemos. Subo, despegan la colita y vuelvo. Freno, freno, no vuelvo a apoyarla a la colita. En un principio pasa esto. ¿Ven? Claro. Que se mueve para todos lados. Entonces, levanto un poquito y vuelvo. Exhalo. Inhalo. Pero hay gente grande que va y la domina perfecto. Por ahí mejor que las más... Es práctica, profe. Después te acostumbras y la llevas bárbaro. Claro, es cuestión de controlar tu cuerpito para poder controlar el elemento. ¿Sí? Nos vamos a quedar arriba, apretando la cola, apretando la panca. Claro, despeguita empezó la atracción. Ajá. Conmigo. Y vamos. Y la profe también hay que decir que definen, ¿eh? En el pulpo. Sí, claro que sí. Y va. La colita no se apoyó nunca, ¿eh? Y por más que parezca que estamos, ay, súper relajadas, estamos contrayendo un montón. Estamos endureciendo esa cola. Sostengo. Sostengo, sostengo. Bien. Ah, pollo. Lo único en pilates no necesitas ni zapatillas. Ropa cómoda y nos sacamos las zapatillas para hacer pilates. Ay, qué lindo eso. Profe, andar descalzo, ¿no? Ah, pues. Sí. Y hacemos, mira. Tengo la pelotita. Tac. Con la colita arriba. Y empujo la pelotita, ¿sí? Traigo la pelotita. Me encanta. Yo me parece que miro para cualquier lado, ¿no? En la tele debo salir mirando con los ojos así, espiando. Nos contaban las chicas. Me quedo acá. Que estaban a las 8 de la mañana. Tempranito. Ya. Porque recién hablábamos con el sur con el tema de los... A las 7 y a las 8. A las 7, genial. Te levantás, haces actividad y te quedas todo el día, ya estás despabilada. Claro. Es hermoso. Fenómeno. Hermoso. Me encanta. Me quedo, apoyo, traigo, traigo, traigo. Eso. Acercamos los talones a la pelvis. Y abro. Esto es un ejercicio de estiramiento. ¿Ves? Ahí. Abro. Perfecto. Esto también es para las embarazadas, chicas. Sí. Sí, sí, vuelvo despacito, de costado y acá. ¿Los mismos ejercicios son para las embarazadas o cambia un poco? Por ejemplo, los que hacemos boca abajo en la pelota, si vos ya estás avanzada, puedes poner boca abajo. Claro, no. Entonces damos una alternativa. Claro. Y, por ejemplo, echamos la pelotita del costado y lo hacemos en 4 patitos. Ya nos lleva la pelota. Esto. Ya la pelota viene incorporada, mío. Emplazamos la pelotita de la panza por la... Vamos a estirar un poquito. La pelota lo que me ayuda es, despego las manos del piso, ven que no estoy apoyado. Sí, señora. Entonces puedo empujar desde la pancita, desde el pupo. Todo desde la panza. Todo desde la panza. Relajo los hombritos, relajo la cabeza, empujo un poquito más, tratamos de estirar más. Suele pasar en el estiramiento que la gente se pone así. Entonces como que no baja más. Si me relajo y tengo las manitos sobre la pelota, seguramente me va a ir mejor. Un poquito más. Ay, por los hombres, pobre. Y bueno. Y nos vamos para un costadito, ¿sí? ¿El turco hizo pilates? Muy poca. Eso, voy. Leso. Y bueno. Ven que no se levantó la colita, queda apoyado. Leso. Y vuelvo y me quedo lejos. Empujo, 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 empujo. Mira qué lindo. Y traigo. Relasco el hombro, ¿no? Esta es la parte más difícil. Poder controlar eso. Caro, y después dormís como los dioses. ¡Cállate! O sea... Yo duermo igual como los dioses. ¿Ah, sí? Allá lejos. Independientemente del pilates. Yo mi problema es despertar. Claro. No, 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 no. Es problema de muchos. Mirá qué lindo cómo se gira todo. Eso. Y bueno, ella, lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Hacés pilates, salís de ahí y te pegás una siestita. Completo. Ya, acá. No, lo que tiene pilates, que al trabajar estiramiento hace que me sienta más liviana durante el día. Mirá qué bueno. Y relajo. Ya. Y afrojo. Y vamos a estirar un poquitito acá. Y voy a bajar nada más los deditos, ¿eh? Eso. Suele pasar al principio cuando hacemos pilates. Como estamos descalzos, nos acalambramos. Claro. El pie se pone así. Pero es normal porque no estamos acostumbrados a manejarnos descalzos. Claro. Y vuelvo. Y separo un poquitito hasta donde pueda. Ahí me pongo bien derechito. Y a un lado. Estiro, estiro. Relajo la cabecita. Y cae. Mayores, ¿no? Se animaron a venir. Pero me estoy acordando que si van al teatro. Hacen la cara con las cosas grandes. Sí. Ya, que muestra también. Claro. Ahí. Muy bueno, ¿eh? Apoyo un poquitito a la pelota en los pies para que no tengamos que salir corriendo a buscarla. Gracias. Toma aire. Bien atrás. ¿Se ha escapado alguna pelota? ¿Hay alguna anécdota de por medio? Gracias, racito. Como sigamos. A la fe de esta mañana. Dice que estaba cerrando. Última vez. Muchas gracias. A Natalia, que divina. Acompañaron. Muchas gracias. Se levantaron temprano y vinieron a acompañarnos. Bueno, profe, repasemos los horarios. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, Pilates. Perfecto. Perfecto. Y martes y jueves tempranito a las 7 de la mañana y a las 8 de la tarde. Esto en el pool del Entre Ríos. Sí. Si no puedo ir, por ejemplo, si yo puedo ir lunes a las 2, martes a las 8 y viernes a las 5, no hay problema. No hay problema. Es que tengas que anotarte en un horario. Bien. Podés ir. Tienes la opción. Tienes la opción. De cambiar los horarios. Y en el pool 2 también tenemos, pero en camillas. Sí. Sí. Tenemos camillas. Le comento, le hago recordar, porque ya se aproxima la fecha del desafío de las 4 horas y media. Sí, señor. Sí, es el sábado 15 a las 15 horas. Perfecto. Son 4 equipos de 30. Se agregaron 5, eran 25, se agregaron 5 más. Es porque la gente está entusiasmada. Y por supuesto, más vale. Hicimos justamente, ya lo mostramos, la medallita para los ganadores. Para los ganadores, ¿eh? Para el desafío que se viene el 15 entonces a partir de las 15 horas. Ahí la tomamos a la medalla. Y terminamos con una pechichola espectacular. Tremenda, como corresponde. Exacto. Y el 23 en el teatro ya hacemos el cierre del año. Mirá, ya estamos cerrando el año. Mirá, qué lindo. El domingo 23 en el teatro Huerto. Me encanta. A las 7 de la tarde. Bueno, no hay excusas para no hacer actividad física. Acá se viene a la salud. Acá atrás dice perseverancia y mérito. Me encantó. Más vale. Para los ganadores. Para los ganadores. Bueno, a ponerse las pilas deben estar como locos los chicos entrenando. Sí, estoy muy contento porque son 5 actividades. Full Cross en la cancha de fútbol, spinning, taibo y boxeo. Y baile al final. Al final. Bueno, eso para el cierre. Eso para el cierre. Está bien. Deporte y festejos. Exactamente, gracias. Nos encantó. A ustedes. Gracias por venir. Claro, gracias a las chicas. Espectacular. Gracias como siempre a lo que nos tiene acostumbrado el pool con las mejores actividades y a cualquier hora. Es lo más importante. Es lo más importante. Hay opciones.